Hicimos un aviso en el diario buscando cuatro repositores y dos puestos para caja. Lo hicimos presencial por una cuestión de poder ver a la gente cara a cara, pero nos sorprendimos de la realidad de lo que se vive hoy. Evidentemente hay mucha falta de trabajo porque hay más de 400 personas esperando por seis puestos de trabajo. ¿Qué te sorprendió de la gente que vino, la calidad, si son mayoría jóvenes, gente grande? Nos encontramos con todo, nos encontramos con muchos chicos jóvenes, con muchos estudiantes que hoy por el tema del receso de la pandemia no están cursando, entonces están libres, mucha gente que tenía trabajo y la pandemia los dejó sin trabajo. Hay de todo, gente profesional, gente sin estudio, lo que quiera buscar entre 400 personas lo encontramos. Cuatro repositorios y dos puestos de caja, no, no, no esperamos nada de todo lo que sucedió. Veníamos con la expectativa de que venga gente y encontrar el perfil que nosotros buscábamos. Y nos encontramos con todo esto y una cuestión de respeto a la gente, decidimos que hasta la última persona que esté en la cola se entrevista. Nosotros en La Masía son cuatro sucursales, cinco años de antigüedad el primer local y el último local tiene un año y medio. Somos una empresa en crecimiento y ahora no estamos en la idea de ampliarnos, sino de cubrir algunas necesidades que ha dejado o la pandemia o lo que avecina la temporada de fiesta y año nuevo. Bueno, primero, con una cuestión de respeto, vamos a hablar con todos los que están en una fila esperando su oportunidad. Después, obviamente, que va detectando quién puede ser lo que vos estás buscando y después se hará una selección sobre las personas clasificadas. Entre 400 personas que han venido hay muchos currículos que están amoldados de lo que nosotros buscamos. La falta de trabajo, la falta de dinero. Yo, por ejemplo, sé desde enero que estoy buscando trabajo, sin éxito. La necesidad es trabajar, ¿no? ¿No interesa por allí cómo, en qué? Obviamente, lo más importante es llevar dinero a casa, como sea. Y con mucha expectativa de... Tengo muchas ganas de poder conseguir el trabajo. Sin trabajo, estabas buscando ya antes. Sí, vengo buscando hace mucho tiempo, pero bueno, viste cómo está todo ahora tan complicado, no conseguía.